Sí, buenas noches para todos. Como es costumbre, después del juego, agradecerle a Dios por la posibilidad que nos da de trabajar, de estar acá, de poder compartir con un lindo club y con unos muchachos increíbles también. Pienso que el común denominador ha sido el mismo. Hemos jugado contra tres equipos que, dentro de todos, pero me preguntan por los clásicos, tres equipos que tienen más tiempo de estar trabajando, que tienen una planilla tal vez mucho más veterana, con más experiencia. Y bueno, la única manera de poder competir es intentando correr más que ellos, siendo más agresivos, sufrir un poco, un poco de resiliencia, que es algo que este equipo ya lo ha ido adquiriendo. Y bueno, poco a poco vamos teniendo un poquito más de referencias ofensivas para seguir nivelando entre el trabajo defensivo y el ofensivo. Cada vez estamos cometiendo menos errores no forzados de media cancha para arriba, como dicen en el tenis. Y bueno, eso ha sido clave. Creo que lo dije durante la semana, los muchachos, todos, porque los que no juegan son los que presionan a los titulares. Y los que han estado jugando están teniendo una nueva versión de ellos mismos en el aspecto individual. y una convicción a nivel colectivo que nos inspira a ilusionarnos también. Profesor Francisco Ferreira, primero que nada felicitarlo por la preparación del partido, por la lectura de juego y por ganarle en el recorrido al equipo adversario hoy. Hoy creo que le está sacando esa chispa que había perdido Real España. En el caso de Brian Acosta, hoy se convirtió en el eje de este equipo. Ahora, ¿cómo hacer para mantener de aquí en adelante, viendo por el retrovisor a sus adversarios, para mantener este ritmo? Muy buena pregunta y bueno, gracias por sus palabras. Se lo acabo de decir a los muchachos y no en ninguna intimidad de camerino, de vestuario, hoy más que nunca tenemos que saber cuáles han sido las claves del éxito, no ensimismarnos en el éxito, o sea, no pensar en que somos exitosos sin saber el por qué, a dónde estábamos y qué hicimos para lograr llegar en esto que sabemos que es transitorio para empezar, ¿no? Pero, gracias a Dios nos ha ido bien, ha sido exitoso hasta el sol de hoy, ¿verdad? Hasta la noche de hoy. Pero ese es el mensaje. ¿Qué ha hecho cada uno de ellos para mantener el nivel que tal vez ustedes, yo no los había visto, pero ustedes, algunos dicen que muchos han cambiado su nivel del torneo anterior y tal, entonces tuvieron que hacer algo. Nosotros simplemente guiamos, pero ellos lo han hecho y mantener esa constancia en el éxito con humildad, con más trabajo, con ganas de superarnos en la parte colectiva, exigiéndonos más e ir partido a partido. Sin desmeritar, por supuesto, son tres, pero siguen siendo tres puntos importantes, ¿verdad? No nos dieron seis por ganarle al Olimpia, no, nos dieron tres. Igual el próximo partido no va a ser contra el Olimpia, va a ser contra Juticalpa, no sé cuándo va a ser, pero bueno, son los mismos tres puntos y con esa humildad tenemos que seguir. Y con lo que te dije de la parte individual, para nosotros es importante, ¿no? Lo decimos, antes del partido teníamos un techo, hoy ganamos, ese techo se convierte en el piso, pero vamos hacia adelante buscando el techo, más arriba hasta culminar el torneo, que Dios primero se nos dé.